Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza somos los primeros en subrayar la importancia de la educación en la vida y el desarrollo de nuestro país, ya que es un factor fundamental para elevar la productividad de los trabajadores y sus familias. Nuestro propósito es contribuir a mejorar y fortalecer el sistema educativo, pero para que esto ocurra es imprescindible la participación activa de las madres de familia y los padres de familia en todo el proceso educativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO han sido consistentes en promover la articulación familiar, dado que los padres de familia son los primeros educadores desde la más temprana edad de sus hijos e hijas. Asimismo afirma el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños, ya que la familia contribuye un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación en la primera infancia. Dichos organismos recomiendan promover políticas intersectoriales respecto a la relación entre familias y educación en las diferentes etapas o ciclos de la vida de las niñas y niños. A pesar de lo anterior, es una realidad que hoy las madres de familia y padres de familia que quieran participar en las actividades escolares de sus hijas e hijos se ven imposibilitados por su situación laboral. La tarea educativa nos incluye a todos, por esa razón estamos convencidos de que es preciso hacer un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para que se analicen y propongan mecanismos que den flexibilidad laboral, que permitan a las madres y padres de familia trabajadores asistir a las actividades escolares de sus hijos, que se ven involucrados, que abracen la tarea educativa y que acompañen a los maestros que realizan esta noble labor como una forma de vida, sin que se vea desde luego afectados sus sueldos. Esa es una situación muy importante para el pueblo de México. Solo unidos podremos consolidar las metas de un modelo educativo que está en tránsito, pero que debemos arropar y fortalecer todos. Por México, por nuestros niños y niñas. Es cuanto.